Si le voy a hacer un homenaje a Abriela, me tengo que ir al pueblo con Tatiana y hacer nuestra casa otra vez. Eso es lo que ella decidaba. No más, Juan. No más. Su lugar y el de Tatiana está acá. Yo sé por qué se lo digo. Entonces pasa, como tenemos explicado, necesitamos ir por la colección de los zapatos y el cuero de estos zapatos. Necesitamos crear estos dos. Estos dos están... Sí, ¿sabes? Me quedó clarísimo que no hay nada con Aguirre, claro. Aguirre acaba de perder a su esposa. Pero tú no estás muerta. Y además, te están separando. ¿Me escucha esto? Señora Paz. Ay, qué pena, muchachos. No les estaba poniendo cuidado. Si quiere, podemos dejar esto para después. No hay problema. No, no, Laura. Tenemos que evacuar trabajo. Llevo sin venir a la oficina un montón de días. Qué pena con ustedes. ¿Podemos volver a empezar? Sí, claro. La retocaron. Mire. Sí. Está preciosa. ¿Quién se la amplió? La señora Victoria. ¿Dónde la vamos a poner? Hay que hacerle su lugar. Aunque ella siempre va a estar en todas partes. Coral, Alicia, les agradezco mucho el almuerzo, pero me voy a descansar. Necesito estar solo. Claro, mi hijo. Vaya a descansar, tranquilo. Descanse, Juan. No, tranquila, tranquila. ¿Qué pasó? Ay, mamá, que a Carolina se le entraron los ladrones a la casa y la dejaron sin nada. Pobre. ¿Qué? No te lo puedo creer. ¿Y tú estabas ahí? No, no, yo estaba en el banco, pero cuando entré en el apartamento estaba destrozado. Ay, no sé qué voy a hacer. ¿Qué voy a hacer? Porque con el 4x1000 yo había metido todo en una cajilla de seguridad. Toda mi plata, todos mis ahorros se me perdieron. ¿Pero cómo se te ocurre? Ay, qué barbarita. Bueno, ojalá esto no afecte lo del embarazo, ¿no? Que me enteré que estás embarazada. Ay, qué pena no haberte lo contado yo misma, pero no sabía cómo lo ibas a tomar y las campañas que vienen. Bueno, pues lo primero que tienes que hacer cuando sucede una cosa así es contármelo a mí para yo solucionar las cosas. Pero bueno, ese es un derecho de todas las mujeres, te felicito. Ahora creo que hay suficiente material para la campaña y creo que hasta el final de año. Así que hasta de pronto me inspiro y saco una línea de maternidad. Ay, tú estás tan linda, está conciera. Mi amor, cualquier cosa que necesites me avisas, no te vaya a dar pena. Ma, yo creo que viendo la situación en la que está Caro, lo mejor es que se queden unos días en la casa, ¿no? Mientras que se arregla la situación un poquito, no sé. Sí, eso me parece regia idea. ¿Te parece bien? No, qué peda con usted, no sé qué decir. No, no tienes que decir nada. Tango, acompáñala a poner el denuncio y no la vaya a dejar sola, sí. Juan, no más. No más, por favor, necesito que salga de este encierro. No, Coral, no quiero, por favor, déjeme en paz. Bueno, yo lo dejo en paz, pero un momentico, mientras se cambia y se pone a hacer lo que siempre ha hecho, su Aikido. No, es que no tengo ánimo ni de eso ni de nada. No quiero salir del cuarto, entiéndalo. Juan, usted está vivo y la vida está allá afuera esperándolo para que usted salga. Juan, usted está vivo y la vida está allá afuera esperándolo para que usted salga. Gracias.